Dior anunció que Jimin, Park Jimin, miembro de la banda de chicos de Corea del Sur BTS, se ha convertido oficialmente en el embajador global de Dior, desde que BTS anunció a mediados de 2022 que suspendería las actividades grupales y se desarrollaría en un estado personal, es el primer miembro del grupo en servir como embajador de una marca de moda solo como miembro. Kim Jones, el director creativo de Dior Menswear, diseñó trajes de escenario para su BTS BTS en 2019. Jimin brilla en la escena musical como cantante, bailarín y compositor. Hoy, los medios coreanos informaron que Jimin se convertirá en el cuarto miembro solista del grupo y lanzará un álbum en solitario en febrero de 2023. Cooperó con la generación anterior del miembro de VGBANG, Taehyung, en el sencillo VIBE, conocido como una combinación de dioses. Dior anunció solemnemente que el miembro de BTSJIMIN se ha convertido en el embajador global de la marca. Figura, Dior proporcionado Dior anunció solemnemente que el miembro de BTSJIMIN se ha convertido en el embajador global de la marca. Figura, Dior proporcionado Dior anunció solemnemente que el miembro de BTSJIMIN se ha convertido en el embajador global de la marca. Figura, Dior proporcionado Dior anunció solemnemente que el miembro de BTSJIMIN se ha convertido en el embajador global de la marca. Figura, Dior proporcionado Dior. Dior anunció solemnemente que el miembro de BTSJIMIN se ha convertido en el embajador global de la marca.